entonces ahora el tema que vamos a tratar son los algoritmos básicos clásicos de calendarización en el cp en el cpu vamos a ver los diferentes esquemas que normalmente se manejan esto pues se pueden utilizar en sistemas operativos modernos pero como un subalgoritmo para gestionar desempates o algo por el estilo sin embargo en sistemas operativos modernos se utilizan algoritmos mucho más sofisticados completely fair scheduler en linux vamos a tener el ule en vcd y pues el de windows que es propietario no sabemos que haya que hay ahí adentro entonces los temas que vamos a tratar es los conceptos básicos de calendarización veremos criterios para la calendarización que hay que considerar a la hora de asignar el cpu a una tarea que se va a ejecutar luego veremos los algoritmos de calendarización y por último estaremos tratando lo que es la calendarización en multiprocesadores dígase cuándo vamos a tener paralelismo muy bien entonces continuamos con conceptos de calendarización